En este momento, iniciamos la ceremonia de prevención de la Liga de M.U.A. Expansión LX. En este momento, iniciamos la ceremonia de prevención de la Liga de M.U.A. En este momento, iniciamos la ceremonia de prevención de la Liga de M.U.A. En este momento, iniciamos la ceremonia de prevención de la Liga de M.U.A. ¡Campeones, carajo! ¡Dale! ¡Gracias!